El gobierno nacional ve que lo que ayer ha ocurrido en Estados Unidos es, repito, un paso importante en el sentido correcto de hacer justicia por las víctimas de octubre del 2003. El pueblo boliviano no olvida, el pueblo boliviano tiene memoria. El pasado martes la Corte del Estado de la Florida halló responsables al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a Carlos Sánchez Bersaín por la masacre del 2003 en un juicio civil interpuesto por familiares de nueve víctimas de la denominada masacre que se inició el pasado 5 de marzo en Estados Unidos. Los demandados deberán pagar una indemnización de 10 millones de dólares. Y el pueblo boliviano sabe que Sánchez Bersaín y Sánchez de Lozada tienen cuentas pendientes con la justicia boliviana. Por lo que el paso que se ha dado ayer, esta sentencia que se ha emitido ayer en este juicio civil en Estados Unidos debe dar pie y debe facilitar la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Sánchez Bersaín hacia territorio boliviano para que acá ellos se presenten ante la justicia boliviana y rindan cuentas de lo ocurrido en octubre del 2003. Recordar que entre el 12 y el 17 de octubre del 2013 fallecieron 58 personas tras el ataque militar contra la población civil en la ciudad de El Alto. Más de 400 ciudadanos fueron heridos con proyectiles y en estas tres semanas pasaron frente al jurado más de 30 testigos, entre ellos el mismo expresidente Sánchez de Lozada y familiares de las nueve víctimas que iniciaron el caso. Vamos a seguir insistiendo en la perspectiva de que a través de los mecanismos respectivos se proceda a la extradición de este ciudadano, pero esperemos que esta vez la actitud de Estados Unidos sea distinta, que las autoridades de ese país se presten a coadyuvar en el entendido de que se trata, evidentemente de una persona que tiene cuentas pendientes con la justicia boliviana. Y que por supuesto, si bien se ha reparado de alguna manera ese enorme daño que posiblemente sea irreparable de todos los familiares en particular y todo el pueblo en general que ha sufrido esos días horribles de octubre del 2003, eso se complete con la posibilidad de que también venga aquí y se siente aquí. El gobierno boliviano solicitó en 2008 a Estados Unidos la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y en 2016 el Departamento de Estado autorizó mencionada acción para que responda por los delitos de genocidio, homicidio, lesiones gravísimas, graves y leves, privación de libertad, vejaciones y tortura, allanamiento de domicilios y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Este es el tema pendiente ahora en el país. Que este veredicto que el día de ayer ha sido de conocimiento internacional sirva para poder retomar en este caso la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, la extradición de Carlos Sánchez Beraseín y todos aquellos que han coadyuvado en este caso esos crímenes de lesa humanidad, para nosotros esta extradición tendrá que ser para que también se proceda en este caso con un proceso penal para que nunca más ocurran estos hechos, para que no quede impune. La sentencia Gonzalo Sánchez de Lozada y su ex ministro Carlos Sánchez Beraseín por haber urdido un plan operativo para matar al pueblo en las revueltas de Octubre Negro, dictado en Estados Unidos, fortalece la estrategia para la extradición según el defensor del pueblo. Trataron como político algo que era crímenes de lesa humanidad, esto les da responsabilidad por estos crímenes, no es una sentencia penal pero reconoce responsabilidad por hechos contrarios a los derechos humanos por violaciones y crímenes de lesa humanidad. Lo más destacable procesalmente es que este fallo contradice la política del país de Estados Unidos que ha protegido a estos dos personajes oscuros de la historia de Bolivia, esto fortalece la estrategia para la extradición que tiene que tramitar Fiscalía General del Estado, Tribunal Supremo de Justicia con Cancillería. Bajo estos argumentos, Tesanos calificó de positiva la sentencia emitida en el juicio civil. Es positiva porque sanciona la responsabilidad y da el mensaje para el trámite de la extradición hacia la lucha contra la impunidad. El dejar sin responsabilidades este tipo de crímenes es abrir las puertas a que se sigan cometiendo. El criterio que tengan los jueces ciudadanos es uno. Ellos lo que juzgan es el hecho y bajo la percepción que tienen los ciudadanos en base a los acontecimientos de octubre del 2003, ellos han encontrado la culpabilidad en el desarcimiento de los daños. Los abogados que defienden al expresidente Gonzalo Sánchez de los Sala y Carlos Sánchez Bersaín, dentro del proceso civil, presentaron una serie de mociones y apelaciones para demorar una sentencia que fue conocida la jornada pasada. Recordemos que por los hechos de octubre en Bolivia, el jurado compuesto por ciudadanos hallaron culpables a las exautoridades. La apelación presentada por las exautoridades está orientada en ver si se cometieron ilegalidades en veredictos de los jueces ciudadanos. Hasta el 4 de mayo se va a tener toda la resolución completa y necesariamente esto se verá un recurso de revisión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y es esta última instancia en la que va a terminar el proceso y se va a resolver en el fondo los aspectos de hecho, los aspectos de derecho sobre todo. Entre las apelaciones, la más importante está referida a la Regla 50, una norma del ordenamiento jurídico estadounidense, a través del cual los jueces puedan tomar una decisión contraria a los del jurado, siempre y cuando consideren que su veredicto vaya en contra de las evidencias presentadas. Este recurso de apelación vela porque aquella decisión que hayan tomado los jueces ciudadanos en un veredicto que declara la inocencia o la culpabilidad, en este caso la culpabilidad, tenga que ser revisado por el juez, en este caso el juez que ha llevado adelante todo el procedimiento y el juez pueda verificar de que ese fallo no conculque derechos. Recordemos que las víctimas de Octubre Negro calificaron de triunfo total y de un precedente mundial la decisión del jurado ciudadano de la Corte Federal en Estados Unidos.